Amigos, quiero decirles que parte de este video lo grabé desde el día sábado Entonces, la parte de los contratos y del trabajo que ha perdido Ayehyun y Kaohaisun Eso lo grabé el día sábado, es un poco de información que salió durante el fin de semana Y lo que van a ver después de eso, lo estoy grabando hoy, martes, durante la noche ¡Adiós, señores, chicos! ¿Cómo están? El día de hoy, bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con Shiro de Shiro no Yume Tenía pensado meter este tema de Ayehyun y Kaohaisun en el anterior video que hice de Chisme Coreano Pero la verdad es que se hizo muy largo ese video y mejor decidí dejarlo así y hacerlo esto solito No creo que nos quite mucho tiempo, eso espero porque ya saben que luego yo soy muy osicona Y de que empiezo a hablar, nadie me para Al parecer el memo y la recomendación que les dimos en el anterior video ya llegó hasta Corea Porque ya ellas ya no se han manifestado a través de Instagram, calladitas se quedaron Les desconectaron el modem del internet porque esas mujeres se estaban agarrando con todo No hay necesidad, comadres, no hay necesidad de estar haciendo el oso a nivel internacional Ahora ya estamos empezando a ver las consecuencias principalmente comerciales y de trabajo Especialmente para Ayehyun que ha estado más constante en su imagen que Kaohaisun Ya saben que Kaohaisun pues la mujer ya tenía armada su carrera, que ya tenía muchos años de trayectoria Entonces ella como que está más ocupada en otras cosas, se centra un poquito más en otras situaciones Y la mujer ya famosa ya es, entonces a ella ya no le interesaba estar saliendo en dramas Pero Ayehyun es modelo de muchas marcas, hace mucha publicidad, está en varios programas de variedades Está próximo para estrenar un drama, entonces él si tenía mucha exposición a los medios de comunicación coreanos Y pues ahora las consecuencias de todo este pleito empezaron a cobrar las facturas a cada uno de ellos Lo que sabemos de Kaohaisun es que se canceló la presentación de su próximo ensayo Porque Kaohaisun es escritora, le gusta mucho escribir y hace algunas recopilaciones de ensayos Que los publica constantemente bajo su nombre de autora Y ahora se reveló que el ensayo que tenía preparado la comadre pues ya Se pausó, no lo van a cancelar pero está en pause y no lo van a revelar próximamente Hasta que todo este pedo de divorcio se solucione Al que si le ha ido un poquito mal es Ayehyun Y empezó todo con la cancelación del contrato que tenía Ayehyun Con una marca muy famosa de cosméticos para bodas allá en Corea del Sur Lo que dijo esta marca en su primer comunicado es que habían cancelado su contrato con Ayehyun Que lo habían sacado de su catálogo de modelos y que ya no era su imagen oficial Que después de haberse casado en el 2015 lo contrataron como modelo oficial de la marca Y ahora con toda la situación que estaba viviendo de su divorcio Por lo cual decidieron rescindir su contrato, cancelar su contrato que tenían Cabe mencionar que Ayehyun firmó su primer contrato con esta marca por allá del año 2017 Y después de haber terminado el primer año lo volvieron a contratar Pero ahora con este pedo pues ya dijeron que no Que retiraron toda la publicidad que tenían de ellos Que mandaron anuncios a todas las tiendas que venden sus cosméticos Para retirar toda la publicidad Y también en una actualización que hizo esta marca Dijo que no le van a pedir una indemnización No le van a cobrar nada Simplemente que cancele su contrato Y deje de ser la imagen Resulta también que New Journal to the West 7 Que es un programa en el que el actor ha estado participando desde el año 2016 Pues también dio un comunicado debido a todas las preguntas que le han estado haciendo a la producción De si va a aparecer en la próxima temporada del programa Todo el equipo de producción de este programa dijo que aún no hay planes para el estreno Ni la grabación de esta nueva temporada Y por lo tanto todavía no pueden decir de manera oficial Si Ayehyun va o no estar en esta nueva temporada Quien si ya quitó toda la publicidad que tenían de él Todas las fotografías en su catálogo por internet En sus catálogos físicos y en las tiendas Es la marca Giordano Que es una de las marcas más importantes a nivel internacional La marca no ha dado un comunicado oficial Pero Ayehyun ha sido modelo de esta marca por mucho tiempo Pues la compañía ya mandó a quitar todo rastro de Ayehyun De sus tiendas, de su portal de internet Para que la marca no esté ligada a la imagen de Ayehyun Debido justamente a todo el problema que se desató en redes sociales principalmente No tanto por su divorcio Sino más bien por todo el escándalo que se ha generado Alrededor del divorcio entre él y Ayehyun Pues como verán hasta el momento Quien ha tenido más consecuencias ha sido Ayehyun Les digo que no es porque él sea culpable o algo así Sino porque él es el que más estaba expuesto a los medios de comunicación Él es el que estaba trabajando más en esta parte De ser imagen de muchas marcas Este tema de Ayehyun y de Gohaeisun Ha estado dando mucho de qué hablar allá en Corea del Sur Y varios medios de comunicación han dedicado segmentos completos Les encanta el chisme y quieren saber qué es lo que está pasando con esta pareja ¿Se van a divorciar o no se van a divorciar? Nos hicieron caso, se alejaron de las redes sociales Y dejaron de andarse peleando a nivel internacional Porque nada más estaban haciendo el oso Pero el público coreano con madres no deja morir nada Un programa de revista, un medio de comunicación así de la farándula kpopera Hizo un programa especial acerca de todo esto Del divorcio de Gohaeisun y de Ayehyun E invitaron a uno de los productores que trabajó con la pareja durante el 2017 Porque durante el 2017 la pareja grabó un reality show que los perseguía a todos lados Y que básicamente documentaba su vida de recién casados Y según lo que dijo el productor de este programa Es que desde aquel entonces la pareja ya estaba pasando por malos momentos Ya no se llevaban muy bien pero como que se aguantaron O sea que las comadres coreanas de este programa Muy incisivas ellas querían ver el mundo arder Por eso invitaron a este productor Para que revelara los secretos de lo que se estaba viviendo Durante el tiempo que grabaron ese reality show Lo que dijo el productor de este reality show Que se transmitió por allá del año 2017 Es que durante las grabaciones del reality show pusieron cámaras en toda la casa En todo el departamento donde ellos vivían Pero había habitaciones en las cuales no habían puesto cámaras Y que en varias ocasiones la pareja cuando se enojaba O cuando había tensión Cerraban de que a discutir dentro de estas habitaciones donde no había cámaras Y que incluso en una ocasión las comadres estaban bien emperradas Estaban bien enojadas Y se metieron a esta habitación donde no había cámaras De que a discutir y hasta 5 horas estuvieron allá adentro metidas Discutiendo y que después de 5 horas de haberse metido Pues ya salieron todas así felices y contentas con la cara lavada Y a seguir dando show Porque el show tenía que continuar Obviamente no podían cancelar el programa por una pelea Lo que dijo el productor es que realmente no sabían Que había pasado durante esas 5 horas que se encerraron allá Puede que se hayan peleado Puede que hayan peleado Luego se incontentaron La caricia, el beso, el abrazo Y pues quien sabe que pasa en esas 5 horas Bien se pudieron haber agarrado de la greña Madreado y hasta ensangretado O bien pudieron haberse mirendado El desfogón allá encerrados en ese cuarto Hay muy mal por ese productor Porque se supone que estaba haciendo un programa Y se supone que si eres el productor Debes de guardar el secreto de todo lo que pasa No puedes seguir por la vida revelando Los secretos y la vida íntima de las personas Porque eso no te corresponde comadre No seas culera, no seas culera No andes ventilando la vida Bien se pudieron haber madreado estos dos Ahí en esa habitación durante esas 5 horas Y tú ya los fuiste a quemar Y pues también dijo que desde ese momento Ya se veía la tensión entre ambos Ya había como una fractura en la relación Eso es por un lado Porque resulta también que durante el fin de semana Varios medios de comunicación empezaron a hablar Acerca de un tema que Kohei Sun Ya nos había dicho en una de las publicaciones Que hizo en Instagram De hecho creo que fue la última que ella hizo En la que nos dijo que Ella le había preparado una comida muy especial Una sopa de ráganos o algo así A Aye Hyun por su cumpleaños Y que este güey nada más llegó Se echó dos cucharadas y se fue Les dejó la fiesta toda botada Todo indiferente Y de que eso es lo que había posteado Kohei Sun En sus redes sociales Y después de eso Varias personas y usuarios de Weibo Que es el Twitter de las asiáticas Empezaron a compartir imágenes y fotografías De Aye Hyun en un restaurante Acompañado de dos personas más De dos mujeres El día de su cumpleaños Y entonces Nuestras comadres asiáticas Como son bien cizañosas Y son bien minuciosas Y andan juntando cada pieza del rompecabezas A ellas pendejas no las hicieron Y no les iban a ver la cara de estúpidas Porque empezaron a juntar Cada una de las piezas del rompecabezas Y se dieron cuenta Que las publicaciones Que empezaron a compartir en Weibo Aparece con la misma playera verde Con la que apareció En uno de los videos De Kohei Sun De la celebración Del día de su cumpleañosas Y entonces Para nuestras comadres asiáticas Ya empezó a tener sentido Un poco de lo que nos dijo Kohei Sun De que la había dejado Con toda la fiesta Allá abandonada Y que al parecer Una de estas dos mujeres Es parte del staff De la agencia Al que él pertenece Y obviamente Hubo parte del público Que se fue a atacar Y a dejarle malos comentarios A Aye Hyun En sus redes sociales Lo bueno Es que ya nos están peleando Por Instagram Creo que si ya se avanza Creo que ya dejaron A sus abogados trabajar Estos dos nos pusieron Nuestra semana pasada De cabeza Con cada una De las publicaciones Que hicieron Y nosotros nos quedamos Como Ay Dios Para donde me voy Con melón o con sandía Que hago Y pues nada chicos Hasta aquí el video Del día de hoy Espero les haya gustado No olviden suscribirse Activar las notificaciones Seguirme en todas Mis redes sociales Comadres no sean culeras Por favor Síganme en Instagram Aquí ya somos muchas Pero allá en Instagram Somos bien poquitas Entonces Pues nada En la caja de descripción Les voy a dejar los links A todas mis redes sociales Recuerden que si les sale Algún anuncio En este video No lo quiten Por favor No sean culeras Comadres Veanlo completo Porque así me ayudan A que yo pueda seguir Grabándoles nuevos videos Recuerden que yo soy Shiro De Shiro no Yume Esto fue Chisme Coreano Y nos vemos Hasta el próximo video Bye bye